Muy buenas y bienvenido, bienvenida de nuevo a una cápsula drop del Laboratorio de Juan. No sé si escucharás este ruido de fondo, pero claro, estoy ahora mismo en el AVE. Acabamos de salir ahora mismo desde Madrid y ya de vuelta a casa, dirección Barcelona. Y como siempre, ya sabes, en las cápsulas drop te explico noticias, novedades, curiosidades, reflexiones, noticias... Y en definitiva, cualquier cosa que crea que pueda interesarte. En este caso, pues bueno, como te digo, aprovecho este viaje de vuelta para Barcelona. Ahora son, pues fíjate, las 9.23 de la noche y vengo de la presentación de la ASICS Nova Blast 4. Bueno, normalmente ASICS, por ejemplo, es una de las marcas que trabajan muy bien los eventos, trabajan muy bien sus presentaciones, cuando tienen que presentar algún modelo, como se suele decir coloquialmente, se lo curran bastante. Entonces hacen unas presentaciones, pues la verdad, muy chulas para medios especializados, a veces también medios generalistas, e incluso va gente, pues bueno, que no tiene a lo mejor mucho que ver con el tema del running directamente, pero sí con el lifestyle, etc. Aquí ya también según el enfoque de la marca, a la gente a la que decida invitar, ¿verdad? En este caso, como te comento, ASICS Nova Blast 4, una zapatilla que ya llevo utilizando varias semanas. Oficialmente se lanzó el 1 de diciembre, si no recuerdo mal, una zapatilla de 150 euros de entrenamiento. Un modelo que la verdad está muy bien tocado en cuanto a amortiguación, en cuanto a perfiles, dinámica, no es una zapatilla exigente, ni muchísimo menos. No lleva ningún tipo de placa, ni de nylon, ni de pebas, ni de, por supuesto, de carbono. 150 euros PVP, con una estética muy atractiva, muy mejorada respecto a las versiones anteriores. De hecho, todavía tengo la Nova Blast 1, tengo también la Nova Blast 3. Lo único que no tengo es la 2, pero sí que es cierto que la primera dio unos problemas, o no que diese problemas, pero sí que acusaba una cierta inestabilidad. Siempre he dicho que es un modelo que era poco más apto que para ir en línea recta, porque adolecía un poquitín en el tema de la estabilidad. Pero una zapatilla que, la verdad, funcionó muy bien en su día, a mí me gustó mucho. Y las posteriores versiones, pues bueno, corrigieron algunas cosas, y siempre ha ido mejor. Y en este caso la Nova Blast 4, pues ciertamente corrige todas esas carencias, mejora en muchos aspectos. Ahora ya la estabilidad no está en entredicho, ni muchísimo menos. Sigue teniendo ese buen tacto, una característica de amortiguación, sigue teniendo unos acabados muy buenos. De hecho, coge varios detalles de la Nimbus 25, que es el Buke Insignia, la zapatilla de 200 euros de ASICS. Por tanto, es un modelo que se nutre de todas esas tecnologías que saca ASICS, y que ASICS a su vez va hacia abajo, ¿no? Lo va implementando en modelos más hacia abajo de la gama. Aunque, ojo, una zapatilla de 150 euros no podemos decir, ni muchísimo menos, que sea una gama baja. Faltaría más. En este caso, en la presentación de hoy, ¿cómo ha sucedido? ¿Qué se hace en ese tipo de presentaciones, no? Pues fíjate, en este caso hemos llegado ya por la tarde a Madrid. Nos ha venido a buscar un transfer, una furgoneta de estas, tipo Mercedes, para llevarnos al showroom de ASICS. Una vez ya en el showroom de ASICS, pues nos han dado, bueno, lo que es el pack de bienvenida y demás, con algunos detallitos, pues bueno, cada uno. A ver, por ejemplo, son detalles que dices, bueno, no van a ningún lado, pero oye, son chulos, ¿no? Porque, por ejemplo, nos han dado una especie de, ¿cómo te lo diría yo? Es como un plafón de esos para colgar en la pared con el logo de ASICS y tu nombre en neón, ¿no? Que lo enchufas y, bueno, es tipo, sí, un letrero de estos para las habitaciones, de estos de neón, ¿no? Bueno, es chulo, a lo mejor no sirve para nada, pero oye, bueno, es un detallito chulo de que hayan, pues bueno, el nombre de cada uno en el neón, ¿no? Oye, pues, ni tan mal, luego sí que nos han dado una equipación porque hemos salido a correr, ahora te lo explicaré, para que, bueno, vayamos todos igual, a juego, las zapatillas, etc., ¿no? Todo, y que las zapatillas ya las llevamos porque ya hace semanas que estamos rodando con ellas. En este caso, pues bueno, ver a medios conocidos, ya muchos de ellos, pues, amigos, faltaría más, ¿no? De Gorka de Runedia, Pedro de Palabra de Runner, Carlos de Road Running Review, Iván Vila de Runea, en fin, Javier Moro de Corredor, en fin, al final coincidimos más o menos siempre los mismos, ¿no? En este tipo de presentaciones, al final somos los que somos y coincidimos, sí que echaba a faltar en contra de gente como Rodrigo o Jonathan de Foro Atletismo, pero bueno, en otra mesera. Lo que te comentaba, pacte bienvenida y después de la charla técnica, cortita, ¿eh? Para mi gusto, muy cortita, a mí me gustan las charlas técnicas, me gusta entrar en el turrón, entrar en materia, me gusta, en definitiva, eso, me gusta la chicha, me gusta que me expliquen la zapatilla, todos los entresijos, contra más cosas mejor, contra más curiosidades mejor, pero entiendo que también en un acto, en un evento en el que también está destinado a un público que no es necesariamente, no es excesivamente técnico, pues que al final, no sé, un lenguaje tan técnico y esté un poquitín más abierto. La charla técnica, ya digo, ha durado poquito, poquito, de manos de los Brand Trainers, ¿no? Que son los técnicos de producto, como siempre se le ha llamado, ahora se le llaman Brand Trainers, pero bueno, para mí es el técnico de producto. Y luego ya hemos salido al Parque del Retiro, ya con el fresquito, o sea, ya era de noche, bien entrada la noche, a hacer una especie de gincana, ¿no? Un juego de estos que vas encontrando pistas, una pista te lleva a la otra, a la otra, en una especie de equipos, por competición éramos varios equipos, y bueno, se crea un poquitín esa, sale esa vena competitiva, porque al final, a ver quién llega primero, al final es una manera de rodar con las zapatillas y de apretarlas más, porque al final vas haciendo como una especie de series, porque una pista te lleva a la otra, tienes que ir buscando pistas dentro del retiro, con lo cual, en definitiva, vas haciendo eso, porque casi son series, ¿no? En este caso, como nos hemos perdido, no sé si hemos sido los últimos, nos hemos perdido, porque eso no había manera de descifrarlo, pues oye, nos han salido 7,2 kilómetros, tres más que al resto de equipos, con lo cual, pues bueno, no vamos a casa con una salidita por el retiro, con siete y pico kilómetros, ni tan mal. Bueno, luego, después de lo que es esta actividad, bueno, el típico cóctel, el típico picoteo, el, sí, no te voy a decir aperitivo, sí, un picoteo, había sushi, había, pues, bocadillitos, está bien, está bien, la verdad es que mira mucho todos esos detalles, y nada, he tenido ocasión de hablar con Tony Agustí, que es uno de los plan trainers, uno de los técnicos de producto, que colgaré la entrevista o lo que haya hablado con él, porque creo que es súper interesante, porque hemos podido un poquitín entrar en materia, he intentado tirarle de la lengua para que explicase cosas, algunas no han sido imposibles, otras sí, pero bueno, lo escucharás en el próximo contenido, y esto un poquitín, ahora ya te digo, de camino a Barcelona, llegamos bastante tarde, casi a las 12 de la noche, pero bueno, son actividades, son eventos que vale la pena estar, siempre gusta encontrar a gente que hace tiempo que no ve, siempre gusta aprender cosas y que las marcas te expliquen de primera mano que es lo que están haciendo, y que es lo que van a hacer, ¿no? Así que nada más, esto es un poquitín lo que ha sido el día de hoy, espero que te haya parecido interesante, muchísimas gracias por tu atención y te espero en el próximo contenido.